Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver el tema económico, laboral, profesional y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bienvenidos, bienvenidas. Vas a tener que tomar decisiones, algunas decisiones son muy ambiciosas, muy ambiciosas y también arriesgadas. Pero no las vas a hacer solo estas decisiones, vas a juntarte con otras personas para hacer un proyecto bastante ambicioso. Vas a colaborar con otra persona. Una persona además muy confiable, una persona que tú conoces y que no te va a decepcionar y que vais a formar un buen equipo. Pero tienes que tomar esas decisiones. Esa decisión va a modificar tu situación actual. Bueno, ahí. Es el momento de actuar. Te dicen que es el momento de actuar. Y esa actuación te va a traer abundancia. Ha llegado el momento. Es el momento de tomar decisiones. Te habla mucho de las decisiones. Se ve que te está costando tomar alguna decisión porque está como muy marcador el tema de las decisiones. Las decisiones que tomes te van a traer también estabilidad porque son planes ambiciosos. Te habla que te liberes del pasado para poder evolucionar más rápido, más deprisa. Y te dicen que vas a realizar un trabajo excelente. En este proyecto vas a tener recompensa y vas a sentirte orgulloso, orgullosa de ese trabajo y de ese proyecto que vas a lanzar. Te va a aportar bastante felicidad. Bueno, y ya no te cuento económicamente. Los que estáis para lanzar ese proyecto viene muchísimo dinero. Vas a ver mucho dinero. Te vas a ver rodeado de dinero. De lujos, de bienestar, de abundancia. Vas a hacer muchísimas cosas. Vas a hacer muchos planes. Vas a darte muchos caprichos. Bueno, te viene una vida como de lujo, de abundancia. Cree en ti. Sigue la llamada de tu corazón. Y también te dicen que practiques actividades que te proporcionen felicidad, alegría. Que disfrutes con esas actividades. Que hagas nuevas actividades. Y que tus planes van a ir de maravilla. Te llega el éxito profesional y financiero. Es que está muy marcado el éxito. Y que vas a hacer inversiones. Inversiones muy acertadas. Esas inversiones te dan muchísimo dinero. Muchísima suerte. Te viene la suerte. Y te vienen nuevos recursos en forma de dinero. Ahí lo dejamos. Maravilloso, ¿no? Lo siguiente. Lo siguiente. Bueno, vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo tenéis una relación de pareja. Vamos a ver. Te sientes sola. Te sientes solo. En estos momentos. Vienen cambios importantes. Vienen cambios. Has sufrido una decepción. Estás sufriendo una decepción. Vas a sufrir una decepción sentimental amorosa por parte de tu pareja. Vienen cambios. Vienen noticias. Pero eso está ahí. Sí. Vas a cambiar la situación. Va a haber un cambio en la situación. Pero ahora mismo digamos que tú te sientes mal. Tus pensamientos no te dejan parar. No te dejan tener tranquilidad. Tienes un agobio importante. Porque tu pareja es como que no es sincero o sincera contigo. Actúa un poco por detrás. O está haciendo cosas por detrás y que tú lo sepas y que tú te enteres. Y eso te está llevando a una decepción. Y eso te está llevando a una decepción. A tener, bueno, pues esa decepción que estás teniendo ahora mismo. Porque hay una decepción amorosa, un desencanto, una desilusión. Y estás con bastante sufrimiento por esta situación. Tienes una hija y un hijo que reclaman atención. Te dicen que te alejes. Que te alejes de esa situación malsana que estás viviendo. Tienes que hacer un proceso de sanación. Y tus deseos, digamos que se cumplirán. Pero cuando tú te alejes de una situación. Te tienes que alejar de la situación que estás viviendo ahora mismo. Te están diciendo, te están hablando. Que la situación te produce mucho malestar, muchísima incomodidad. Y en el momento que te alejes de esa situación se van a abrir las puertas para ti. Y ahora vemos cómo están las energías para las personas que no tenéis ninguna relación. Bueno, pues te sale que va a haber una conexión importante con alguien. Alguien que va a llegar a tu vida y va a querer quedarse. O sea, va a sembrar muchísimo amor en esa relación. Se van a poner, digamos, los cimientos para que esa relación prospere, frutifique. Pero van a hacer esa nueva relación. Una comunicación viene. Una comunicación. Y va a haber mucho amor. Y muchos vais a... A estar en esa relación... Perdón. Como muy a gusto y muy bien. Alguien que quiere crear familia. Viene alguien que quiere crear una familia contigo. Esa relación va a dar sus frutos, ¿no? Va a empezar a ascender, a caminar. Pero tú tienes... Tienes dudas. Tú estás dolido, dolida por una situación de atrás. Por una situación del pasado. También puede ser que alguien se quiera comunicar contigo del pasado que te produjo... Te produjo mucho dolor y desencanto y desilusión. Bueno, vamos a ver. Te dicen que todo va a ir bien. Que no te preocupes. Pero la persona con la que va a contactar contigo, que va a tener ese contacto, esa comunicación... Te dice que investigues un poquito. Que profundices antes. Que conozcas a la persona antes de proceder. Antes de proceder. Vas a hacer un viaje. Vas a hacer un viaje. O puede ser que hagas un viaje a conocer a esa persona. Vas a hacer un viaje de vacaciones también. Y en esas vacaciones, en ese viaje, tu vida va a cambiar porque vas a hallar muchas respuestas a lo que tú estás buscando. Pero poco a poco. Poco a poco. Llegan sorpresas. Llegan cosas nuevas. Pero poco a poco. Deja que fluyan las cosas. Deja fluir las cosas. No quieras enseguida o formalizar una relación. Empezar una relación. Deja, deja, deja. Deja que las cosas vayan llegando. Que todo vaya fluyendo. Despacito. Que las cosas se van a ir dando. Las cosas se van a ir dando. Pero deja que fluyan. A veces nos entra como mucha ansiedad y queremos que las cosas evolucionen rápido. Y no puede ser completamente diferente. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Espero que te haya podido aclarar o ayudar en algo. Suscríbete al canal. Y feliz día.